Hey que tal amigos como estan todos el dia de hoy yo soy Sonic Bienvenidos a otro video de intercambiando solamente un pet Hoy vamos a intercambiar solamente Tengo un pato neon y solamente puedo intercambiar ese pato neon ok Yo voy a saber que es lo que la gente me ofrece por mi pato de neon Es que el pato de neon es uno de los nuevos pets de granja que hay en el juego Pero queria decirles que lo voy a estar regalando a uno de ustedes Que le den like en este preciso momento Porque yo no quiero el pato de neon Asi que dale me gusta a este video si tu lo quieres Y comenta Sonic yo quiero el pato No tienes que poner tu usuario lo unico que tienes que hacer es unirte a mi partida De hecho aqui el link esta aqui abajo en la descripcion Para que me agregues en Roblox te unas y te regale el pato En serio comentar tu usuario no sirve de nada Porque pues de que va a servir si el pato tengo que dártelo dentro de Adobe Sin nada mas que decir denle like si tu no tienes el pato de neon O dale like si si lo tienes me acabo de caer en la piscina Vamos a hacer el intercambio vamos a ver que me ofrecen Y ahora si nos vemos despues de la intro Hey que tal bienvenidos de vuelta como estan todos Vamos a hacer el intercambio con esta persona que esta aqui De hecho les voy a enseñar como es que se consigue el pato de neon primero Y luego les voy a enseñar Como que me ofrecen por el no Yo voy a ofrecer 4 vacas De hecho podemos escribir aqui el nombre Me acabo de enterar hace poco Le voy a dar esta vaca Le voy a dar esta otra vaca Esta vaca Y esta ultima vaca Porque por 4 vacas me estan dando un patito de neon Que es pues nada mas es neon No tiene pocion de volar ni de montar Pero no se preocupen yo tengo las 2 pociones Me costaron Robux pero no me importa Esto es una buena oferta Denle like en este momento si las traian Y comenten Sonic Yo si doy 4 vacas por el pato neon Porque es no comun no Y los mios pues son raros Entonces aceptamos Y ahora les vamos a poner Vamos a sacar el nuevo pet que tengo Y le vamos a poner las pociones no que me faltan A ver vengo Vamos a darle de comer Pocion de montar Ahi esta El patito ya es neon Y es montable Pero lo mas chido es cuando le das la pocion de volar Porque creo que cuesta mas Entonces dar de comer Pocion de volar tambien Listo Le tiene todas las pociones Bueno ya se lo termino de tragar todo Ahora pues vamos a hacer De hecho les voy a enseñar como se ve No vamos Les voy a enseñar como se ve ahora Ya tiene los 3 simbolos Es que ya vale muchisimo Ahora si Y le voy a cambiar el nombre Le vamos a poner Nombre a mis pets Ya saben Le ponemos TX Que significa Team Sonic Y ahi esta Ya tiene el nombre mas chido de todo el mundo No hay duda De cuanto me costo Esperen es que hay una trampa No puedo entrar a la casa Ah Bueno aqui esta una caja registradora Le tengo que pagar 1000 monedas Si se preguntan por que Es porque me costo 4 vacas Y 1000 monedas del juego Obviamente las 1000 monedas Pues para mi no son nada Llevo 300 400 500 Y asi amigos Acepto el intercambio Le dije que le iba a estar dando Pues 1000 monedas No se si sea mala decisión Pero Una vez que el dinero deje de bajar Significa que ya ha llegado al limite De hecho ya llegue al limite de los 1000 Y listo Bueno ya abri mi perfil Para que todo mundo me pueda enviar intercambios Entonces voy a estar aceptando todos Voy a decir Cambio Pato Neon Con todas las pociones El que quiera Me envia trade Ahi esta amigos Voy a estar aceptando todos los trades Ya les habia dicho Cambio un pato Que tiene todas las pociones Y es neon Y acepto los trades No dejanme creo También una familia aqui Listo Ponemos mi pato de neon amigos Y vamos a ver Que es lo que me ofrece la gente Vamos a ver Si son ofertas buenas Si son ofertas malas Yo la verdad espero Que como que La mitad del video Ya me den una oferta chida Pero bueno Yendo bien Me están ofreciendo un perro Que es común Y es neon Se llama Goofy por cierto También un pet Que se llama esponja Y también es un pingüino Yo salgo perdiendo Porque el mio es No común Aparte de que tiene todas las pociones Y es neon Salgo perdiendo Entonces la rechazo Vamos a ver la de Broly Broly a ver amigo Broly777 Amigo de Vegeta Nos esta dando un loro Ok un pet legendario A cambio de uno de neon Eso podria ser bueno Si agregaras como otra cosa aqui Agregara otra cosa Yo hubiera aceptado amigos Pero pues Le va a dar a aceptar Pensando que lo voy a aceptar ¿No? Lo voy a aceptar rapido Y lo quito No es cierto No Casi lo voy a aceptar Cuando el le puso a aceptar Les dije Casi me hubiera trolleado De hecho Si lo hubiera hecho Pero pues yo no puedo aceptarlo A ver Danny Xdanny1x Me esta ofreciendo algo tambien Vamos a enviarle Este treat es uno de los mas locos Que he recibido por mi pato De neon Me esta dando el Molly A ver es un buho A ver Los buhos no se si sean raros Pero si lo consigo de neon Haria un video totalmente de el Antes de esto Me ofrecia un dragón neon Con todas las pociones Y Danny No se No me convence muchísimo Danny Si agregaras otra cosa Tal vez te lo aceptaría Pero ustedes están viendo Que esto son todas las cosas Que me ofrecen Por mi pato de neon Con todas las pociones Obviamente he crecido completamente Porque pues si es neon Es crecido completamente Me enteré de eso en un video Decían Sonic Obviamente es crecido completamente Porque pues necesitas Cuatro pets iguales No lo voy a aceptar Danny Cállate Cállate Vamos a aceptar el de esta otra persona Y le ponemos el mismo pato a todos Solamente intento recopilar información Ver que es lo que me ofrecen Y ya tomar una decisión final Ah esta me llama muchísimo la atención amigos Es legendario con poción Pero como ustedes saben Yo ya tengo el pingüino dorado Pues no sé No me gusta No me gusta Miren nada más todos los patos que tengo Me acabo de dar cuenta Que tengo muchísimos Muchísimos Ángel me está ofreciendo este No lo quiero Gracias Este también Vamos a poner este por aquí Las chicas son las que más cosas me dan Porque o no ponen nada O ponen lo pésimo Como que las mujeres son más inteligentes O son más trolls Quién sabe Díganme acá abajo Mira no me quiere dar nada la mujer Esto no me agrada para nada Alexa Tú que me vas a dar Alexa Alexa la asistente de Google A ver quiero que me des algo bien chido Mira nada más la gente que me sigue En lo que me quedo quieto eh Yo vengo para acá Me quedo quieto Y me ofrece un wombat Sé que porque se llama wombat la Alexa Pues lo voy a aceptar Pero no lo acepto Gracias Mira la diferencia Él se llama César Él es un hombre Y los hombres ponen cosas chidas ¿No? A cambio de lo que yo ofrezco Pero no siempre También hay trolls Entonces Ahí de fondo veo Que alguien dice que se quiere tomar una foto conmigo Pero pues no puedo Mira nada más toda la gente Que está aquí parada A ver No he jugado Roblox en 10 días Más o menos Me conecto a grabar mi primer video Y miren toda la gente que hay Madre mía Una moto No Bueno me voy a estar moviendo Hacia donde siempre hago los trades Como para allá Por el spawn No sé ¡Ey! Se me petó el juego Se me petó el juego Oh no Por fin me dan un intercambio amigos Que me está llamando muchísimo la atención Me están ofreciendo un pony salvaje Y me están ofreciendo un pavo ultra raro Es legendario con poción de montar Y es que esta oferta Yo sí la aceptaría O sea No sé Los ponys casi no tengo Tengo solo uno neón Tengo otro creo Pero bueno Yo sí la aceptaría Ustedes díganme en los comentarios Cuáles intercambios sí aceptarían Y cuáles intercambios no aceptarían Porque pues la verdad Yo no sabría decirles Porque yo no sé Qué onda con la vida Sino que las trades están locos No he jugado hace mucho No lo acepto No lo acepto No lo acepto Casi lo acepto Casi lo acepto Nada más todos los trades Que estoy rechazando Y ya paren por favor ¡Ah! Amigos ya no veo nada Creo que llegó hora de cambiar de server Ver qué me ofrecen suscriptores nuevos Y vamos a ver Qué es lo que ofrecen Por el pato de neón Que el pato de neón No tiene nada de bueno Es el búho el chido Tacos muy ricos Se llama esta persona El mejor nombre de toda la historia ¡Sí! Me puse en elito Amigos me puse en elito Estoy intercambiando con tacos muy ricos Y me ofrece una abeja rey Y una abeja normal O sea Estas dos abejas ya cuestan mucho Y no sé si él aceptaría Solamente quiero saber si él acepta Yo sé que él sale perdiendo Díganme en los comentarios Si él sale perdiendo ¿No? Yo digo que sí sale perdiendo Pero me metí en el mapa de la nieve ¿No? Estoy en la nieve Yo digo que él sale perdiendo Ustedes díganme si sí o no No creo que le dé a aceptar Si lo hace lo harías tal vez Porque soy youtuber Pero sé que no lo hace Porque él gana Entonces díganme ustedes Si harían este intercambio De la abeja rey Y la abeja normal Por él Le voy a dar listo Y lo quito No sé la verdad Me da mucho miedo que acepte Porque acabo de intercambiar Pues mis mascotas por esta ¿No? Le voy a dar No, no Es que me imagino que si la voy a aceptar Y lo quito rápido Él lo va a poner Y se lo va a quedar No sé la verdad Tengo muchísimo miedo Está agregando otra Tal vez él piensa que yo no tengo las abejas ¿Eh? Entonces vamos a poner abeja Y le vamos a poner la mía también ¿No? Pues bueno Al final me puso cuatro No lo va a aceptar De hecho puedo esperar Y voy a ver que no acepta Si no lo hace Le van a dar like al video Y se van a suscribir Todos los que están viendo en este momento Hasta el final Pues bueno Al final no lo aceptó La verdad es que si ofrecen cosas buenas Me ofrecen casi siempre un pet legendario Y otra cosa para que yo acepte Yo no aceptaría Estos videos los hago solamente Con propósito de saber Que me ofrecen a cambio de un pet Hice lo mismo con el dragón de neón Y pues ese si me ofrecían cosas Un poquito peores No sé por qué Pero bueno Llegó el momento de rechazar Todas las trades que tengo En este momento Listo 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 Ahora si amigos Ya se le ve más lo neón Ya aquí voy a dejar el video de hoy Espero que les haya gustado demasiado Este video se trata como de Enseñándoles que ofrecen nada más El juego se llama Adopt Me Está en Roblox Les dejo el enlace de mi perfil Acá abajo en la descripción Por si quieren agregarme Les dejo mi grupo de Roblox Acá abajo en la descripción Hay muchos fans de Sonic Y Sonicitos Madre mía Gracias a todas las personas Que se ponen fan de Sonic Y Sonicitos O se visten de mí En Adopt Me Los voy a estar saludando Y todo eso en los videos Muchísimas, muchísimas gracias Suscríbete al canal Si quieres ver más videos De Adopt Me O de Roblox en general Nos vemos en el siguiente video Y en serio Dale like si te gustó algo Comenta acá abajo Algo bonito Que te voy a regalar un corazón Nos vemos en el siguiente video De mañana Depende cuando suba este video Y hasta luego guapos Adiós ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.